Y fíjense que las combinaciones son menos que cuando se exigía un orden. Cuando se exigía un orden era 336 y ahora estamos hablando de 56 nada más. Este ejercicio lo pongo también para ver el caso de permutaciones con otra letra, por ejemplo, con fraternidad. Determinar las diferentes disposiciones lineales con diferentes objetos. O sea, en este caso de la palabra busco cuántas veces se repiten las letras para aplicar la fórmula. Y veo que la n es 2, la r es 2, la a es 2, la d es 2 y los demás es 1, que no lo pongo porque es factorial 1. Y hay 14 letras y pongo 14 factorial entre las veces que se repiten estas letras más de 1. Cuando es 1 no las pongo. No quise poner el número porque es un número tan grande que es un poco feo. Yo no pongo el número porque no es muy importante el número. Lo importante es que apliquen el concepto. Seguimos con los ejercicios. Pienso que la gente que está por internet estará entendiendo si hay algunos por internet porque nadie me manda a parar. O sea, seguimos y ustedes los veo que se están sonriendo y todo. O sea, que esto es vamos sobre ruedas aquí. Todos vamos a sacar 100 aquí. Si de 10 personas se seleccionan 5 para tomar una fotografía, y no importa el orden en que se acomoden, cuántas selecciones diferentes son posibles. Como me están diciendo que no importa el orden, esto es combinación. Y aplico combinación. De 10 personas seleccionan 5, N igual 10, R igual 5, y busco las opciones. Recuerden que para este mismo ejercicio, cuando era el orden, daba 30.000 no sé cuántas. Y fíjense que ya al no tener el orden en cuenta, pues baja mucho. De cuántas maneras distintas se pueden asignar 4 cartas en un juego de baraja, considerando que la baraja tiene 52 cartas. Este es un ejercicio típico de combinaciones. Dado que tengo 52 cartas, ¿cómo yo puedo asignar 4 cartas? La cantidad de opciones que tengo. Y me da, como es combinación, 52 entre 4, porque es R factorial de 52 menos 4, y me da este número, 270.725 opciones. Ahora fíjense este ejercicio cómo va escalando. Del problema anterior, considerando que ya se asignaron 4 cartas, fíjense, ya vimos 4 cartas, ahora, ¿de cuántas maneras se le puede asignar el juego al segundo participante? Entonces, N que era 52, y ya yo entregué 4, fíjense los ajustes que tengo que ir haciendo, me quedan 48 cartas porque ya repartí 4. Y ahora, de esas 48 las voy a repartir con 4 personas más. Y me da este número. Ya las combinaciones bajaron. Y de cuántas maneras diferentes se le puede asignar el juego al tercer participante, entonces ya N no era ni siquiera 48. El resto, las que le di al segundo participante, y el universo que va a encontrarse el tercero es 44. Y la cantidad de opciones baja enormemente. Esto se lo pongo porque hay ejercicios donde aquí empiezan ya que uno tiene que ir haciendo ajustes con los valores que tengo. Porque ya entregaron, o ya asignaron, o ya repartieron, y tengo que tener eso. Eso ejercicio, cuidado con ello. Este es interesantísimo. Un equipo de fútbol sala, que los que juegan son 7, y por cierto México perdió bastante en este mundial, está integrado por 15 jugadores en total, incluyendo los que están en la banca. ¿De cuántas maneras el entrenador puede escoger el cuadro titular que conta de 7 elementos? Vamos a verlo con calma. Yo tengo que el total, contando los que están en banca, son 15. Pero los titulares son 7. ¿Es o no? Entonces me dicen, ¿cuántas combinaciones tengo de esos 15 elegir el cuadro titular que son 7? Le aplico combinación porque no me hablan que es un orden, es sin orden. 15 sobre 7, que es R, y cuando hago mi resta me da ese número 6,435 opciones. ¿Ok? Ahora fíjense lo que me dice. Si de los 15, dos jugadores son porteros y no pueden estar en el cuadro titular los dos al mismo tiempo, ¿de cuántas maneras el entrenador puede escoger el cuadro titular? Fíjense cómo vienen los ajustes. El cuadro titular es 15, pero los dos porteros no me interesan porque son aparte. Yo tengo que separar los porteros. Entonces el cuadro de los defensas y los atacadores me quedan en 13. Pues el portero lo importo después. Lo estoy sacando de la elección. Y entonces como saqué del cuadro titular también una persona, hay dos porteros, pero la posición es una, ya entonces el universo que tengo son 13 y 1. Sí, 6, perdón. De 13, ¿cómo puedo combinar 6? ¿Ok? Y ya las opciones me bajan enormemente. ¿Entendieron eso? Es ir haciendo ajustes de acuerdo a lo que me va diciendo el problema. Y ahora me dice, considerando el inciso anterior y tomando en cuenta que el delantero titular, digamos, un tipo con un delantero como el Chicharito, un ejemplo, que no es el caso porque no es la categoría del extra, pero bueno, que el delantero titular es único, contesta de nuevo la pregunta. Entonces aquí tengo que volver a ajustar. Ah, bueno. Como habíamos quitado los porteros, el universo total se quedó en 13. Pero como me dicen que hay que el titular, el delantero, es uno solo y ese tiene nombre y apellido, lo saco del universo y me quedan 12. ¿Ok? Pero también del plantel lo tengo que quitar. Y me quedan 5. Ahora el cuadro titular se reduce a 5 solamente. Y tengo que ver las opciones y bajan enormemente a 792 opciones de cómo yo puedo escoger a los otros individuos que están en banca o están titulares, pero pudieran en un momento determinado. Fíjense que con un ejercicio de fútbol se puede ver cómo se hacen los ajustes. Ocho personas van al cine y van a decidir entre tres películas diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes pueden comprar los boletos? Entonces, aquí es combinación normal, las 8 personas con las 3 películas y le aplico combinación normal. Fíjense que yo le voy combinando los ejercicios, no en el orden que ellos están, sino para que vayan viendo que no seguimos un orden, para que no vayan a acostumbrarse de que esto es así y es así siempre. No, no lo pueden cambiar. Voy para allá. El gerente de una fábrica quiere repartir a sus 30 empleados en 8 distintos departamentos. Fíjate, Jiménez, qué interesante es esto también. Aquí se van a aplicar privilegios. Por eso es importante saber si el ejercicio me dice que hay privilegios, tengo que verlo. 30 empleados en 8 distintos departamentos, pero quiere que al menos 2 estén de planta. Allá en Cuba decimos que estén fijos. Aquí se le dice de planta. En cada departamento. ¿Es o no? De planta, ¿no? El plano está de planta que no lo pueden quitar. ¿De cuántas maneras distintas puede el gerente hacer la selección? Ah, me han puesto un privilegio. 30 empleados en 8 distintos departamentos, pero quiero que 2 estén fijos. Entonces los tengo que sacar del juego, de los 30 o no. Tengo que decir 2 por cuánto departamento 8, me da 16, 30 menos 16, 14 empleados. Van a entrar en ese sorteo. Hay 16 empleados que ya están elegidos, no van al sorteo, tienen nombre y apellido. Son de confianza totalmente. Entonces aplico combinación de 14 con 8 y me da las opciones que tiene ese señor. De habiendo separado a sus cuates o a sus buenos trabajadores, los demás entran en esta bolsa. ¿Está bien? Voy a decirle, primero hablo diciendo que esto es un ejercicio paradigmático, con mayúsculas. Paradigmático, quiere decir emblemático. Presten atención aquí. Ah, ¿cuántos códigos de un dígito y una letra se pueden obtener con las 26 letras del alfabeto y los dígitos del 0 al 9? Entonces sencillamente en este tipo de ejercicio es bueno hacer una gráfica o lo más que yo pueda graficar. Y como me dicen que una letra y un dígito, pongo un espacio aquí, le pongo letra, pongo un espacio aquí, le pongo número. Y después le pongo la cruz esta que no significa nada malo sino que es producto. Esta cruz no es un símbolo de pirata ni mucho menos producto, tienen que multiplicar después. Entonces, este es un caso de permutación sin o con repetición, yo les pregunto a ustedes ahora. Ejiménez, ¿es con o sin repetición? Sí, porque es uno solo. Entonces aquí no hay problema, esto va a ser sin repetición. Porque si fueran dos o tres, pero es uno solo, es sin repetición. Entonces aplico, ¿cuántas letras son 26? ¿Qué espacio le dan a las letras? Uno solito, un solo campo. Aplico y me da 26. Pero si yo lo aplico con repetición, sería 26 a la 1 y me da lo mismo. Porque como es uno solo, da lo mismo que tú lo pusiste con o sin repetición. Para este ejercicio. Y entonces aplico, opero con las letras y me da 26. Opero con los lúminos y me da 10. Y multiplico 26 por 10 y doy la respuesta. Porque eso lo que se está pidiendo es el total de combinaciones o permutaciones que tiene un código. ¿Ok? Aquí les quise poner, para que vean en la gráfica, o sea, una especie de, como una matriz ahí, las letras A0, B0, hasta 26, los números del 0 al 9, que son 10. Es de notar que en el caso que solo sea un símbolo, es lo mismo calcular, lo mismo que dije ahorita. Por permutación sin repetición que por repetición, señores. Da lo mismo aplicarle el factorial como es 1, 26 a la 1, 26, 10. Y cuando saco me da la misma cuenta. Por aquí que por acá. Porque en este caso es un solo campo para el signo. ¿Está bien? No se vayan a confundir. B. Si el código consta, ahora van a complicar esto, porque les gusta siempre complicarlo. Si el código consta de dos letras al inicio, y enseguida un dígito, ¿cuántos códigos se pueden formar si las letras no se pueden repetir? Vuelvo a mi gráfica. Letras, dos campos. Porque me dijeron que las letras, dos letras. Entonces pongo dos campos aquí. Y el número, un solo campo. Y después que opere cada uno, multiplico. Entonces, permutación sin repetición. Me dijeron que no se pueden repetir las letras. ¿Es o no? 26 con 2, que me da 26 factorial, menos 26, menos 2 factorial. Y eso cuando opero me da 650. Y los números, como se quedan con un solo campo, es 10 a la 1, como quieras sacarlo, son 10 nada más. Cuando multiplico 650 por 10, me da 6500. Veamos qué quiere decir que las letras no se pueden repetir. Le pongo una especie de grafiquito aquí. Nunca las parejas iguales se pueden repetir. En el inciso anterior, o sea, el B, ¿cuántos códigos son posibles si las letras pueden ser repetidas? Ajá. Me dijeron en el primero, o sea, en el anterior, no repita las letras. Ah, no las repito, son 650. Ahora me dicen, repite las letras, porque no alcanzaron. Entonces, cuando calculo me da 676 por 10, 6760. D, si el código está formado por tres letras al inicio y cuatro dígitos al final, esto se está poniendo grueso. Esto va a dar un número espantoso. ¿Ve? ¿Cuántos códigos se pueden formar? Los dígitos y letras no pueden repetirse. Vuelvo a lo mismo. Hago mi análisis gráfico. Tres letras, pongo tres letras. ¿Cuántos números? Cuatro números. Cuatro espacios, campos de números. Y el signo de multiplicar. Entonces, las letras 26 de 3, como me dicen, que los dígitos y las letras no pueden repetirse, tengo que aplicar factorial. Y lo calcule aquí. Y esto es muy fácil.